Música Hey, hola gente de Youtube Hoy estaremos jugando Pixel Gun 3D Este juego es Minecraft, combinado con medio Battle Royale y armas Bueno, eh Aquí está la página de carga, está muy chula Y Y vamos a jugar, pues Dice, donde tienen la luciana Como dicen el capión de las ligas Y ahora comienza tu camino A la gloria, empieza Ok Yo camino a la gloria Aquí la nueva página Temporada de rescate De navidad Alcón de batalla Ese no sé cuál es Daga de invocación Eh Ah, sí Yo ya me había Jugado, pero hace años Como hace unos dos años Jugué Y pues Creo que me voy a crear una nueva cuenta Sí, me voy a crear una nueva cuenta Esperen No me dio una nueva cuenta Pero me cambié de nombre ¿Ya? Ahora Ahora Las mecánicas son siempre Dice, yo le dije Es un modo de fuego Es medio Fortnite Mira Este es mi skin Como medio 2017 Y medio 2018 Lo jugué En todo el 2019 No lo instalé Ni nada Y eso O sea Hace unos dos años Lo jugué Y lo desinstalé Y eso Ahora aquí Fuego libre Este es un modo abierto Sin límites de tiempo Donde las batallas Se ocurren continuamente Puedes usar Un arma de tu arsenal O conducir Tu increíble coche Mejorado por el mapa En este modo La partida no termina Se da Una recompensa A los mejores jugadores Al final de cada Trimestre O sea ¿Escuela? O sea ¿Trimestre de escuela? ¿O qué? O sea No entiendo Dice Vamos a jugar Lucha por equipos Y Vamos a jugar en pirata Y vamos a la batalla Esperen a corte Hasta que inicie Bien Estamos aquí Ah 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 Dejenme Pensar Que ya no sé Jugar Dejeme Espérate La sensibilidad Está La sensibilidad Está malada Ahí ya lo configuro Pero la sensibilidad Está malada Está maladísimo O qué difícil ¿Eh? Qué difícil ¿Eh? Está malo Está malo Que se me salió Que se me salió No males Voy a salir De la parte No ajustes ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? La sensibilidad La sensibilidad De FPS Quiero lo rápido Porque Es así que está Pero súper Súper más larga La sensibilidad La sensibilidad Así está un poco Mejor Ya se mueve un poco Más rápido La sensibilidad La sensibilidad Ahora es una Ah Un huevo Tiramos bomba Ey, ey Está yendo Nuestra base Ahí está Hola La verdad Quien la causa ¿Qué tal? El guay sí tiene en vida Tiene en full vida What the Se hizo como Medio tepe Tepe Ah No Lo maté Buena esa Lo maté Lo empezó Ahí está Ah Y se ayuda al matar O sea Yo no lo maté Lo mató mi compa Pero bueno Así se ayuda al matar Ah Ganamos Creo que sí Ganamos Gana el lucho En el equipo Bien Ganamos No mames No ata a nadie Los controles Creí que eran mejores Los controles Creí que eran mejores Me los voy a configurar Pero a ver si puedo jugar mejor Ah Y por Ah Publicidad Y agresé De la publicidad De Mike De la publicidad de Mike Crack Y sus cosas A ver déjame ver 60 FPS Música Controles No hay Controles De sensibilidad De sensibilidad Si Vamos a disparar Secundario Siempre Bueno Espero que les haya gustado Este video Este video estuvo Corto pero intenso Estaba medio difícil Y aproximadamente Nos mejoraremos Las armas Y todo eso Espero que les haya gustado El video Recuerden darle su like Y suscribirse Espero que les Les haya gustado Chau chau Adiós